elaborar artículos, manualidades, postres, cocina, en fin, hubieron un sinfín de productos hechos en Tabasco por manos tabasqueñas, por familias tabasqueñas que se vieron en la necesidad de emprender un negocio, de hacer algo en casa, porque muchos se quedaron sin trabajo. Este va a seguir siendo un tema en el 2021, pero creo que el tema de la salud es prioridad para hacer esto y mucho más, y ahorita lo importante es precisamente de que ya se aterriza el tema del esquema de vacunación, que comencemos a ver resultados en este punto, aunque preocupante por el lado del personal del Seguro Social, porque decía hoy el director Zoe Robledo que algunos del personal médico, enfermeras que se vacunaron contra el COVID a lo largo de esta semana han presentado alergias, han presentado reacciones negativas ante la vacuna. No dan más detalles, hablan de fuertes dolores de cabeza, hablan de mareos, también de problemas estomacales, y bueno, son daños por llamarlo así menores, síntomas menores, pero pues recuerden que son prácticamente los conejillos de India, los médicos, bueno, así se determinó que sería, pero están ellos siendo la prueba, prueba reacción de esta vacuna en el ser humano, y bueno, pues cada cuerpo es distinto, cada cuerpo genéticamente es diferente, el manejo también de esta máquina que día a día nos sostiene y nos mantiene, pues es diferente en todos, entonces están encontrando ya por allí algunos puntos que hay que tomar en cuenta, algunos puntos en los que ellos dicen que estaban preparados y que sabían que iba a pasar las reacciones de la vacuna en el cuerpo médico del Estado de México y la Ciudad de México, que se han encontrado algunos casos. Esto servirá, por supuesto, también, esto es, ¿no?, como la investigación, el tema de ir conociendo, así como conocimos la evolución del virus, así como fuimos conociendo de qué manera tratar la enfermedad, qué hacer, qué no hacer, qué podían hacer los médicos, qué podían recetar, pues así va a tener que ser el tema de la vacuna. Ya hay algunas restricciones por allí dependiendo la marca de la vacuna, pero pues esto en el transcurso de los primeros meses del dos mil veintiuno se va a esclarecer este tema. Creo que el tema de salud es prioritario, después viene el tema económico, por supuesto, que es el que aqueja hoy a muchísimas familias en Tabasco, México y el mundo por el tema de la pandemia y será un gran reto sobrevivir, subsistir y tendremos que reinventarnos y hacer nuevas cosas si así es necesario. Vamos a darles toda la información generada a lo largo del día de hoy. Bienvenidos a este espacio. Estamos en vivo a través de redes sociales como arroba ahora a Tabasco en Twitter, en Instagram, en Facebook, como ahora noticias, la transmisión totalmente en vivo para que pueda usted comunicarse directamente vía redes sociales y también estamos en www.ahoranoticias.com.mx. En nuestra página también está la transmisión de este espacio y toda la información perfectamente ordenada para que usted la tenga de primera mano. Fíjense que el día de hoy lo que fue nuestra portada en nuestro diario fue un tema muy interesante, un tema que creo que compete a todos los papás. Todos tenemos la obligación de proteger la identidad de nuestros hijos. Hoy las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes están muy expuestos en las redes sociales, pero la responsabilidad que nos corresponde como adultos o como padres de familia es proteger a los niños, protegerlos de su rostro, de su cuerpo, la ubicación y todo este tipo de cosas que hoy en día compartimos al libro abierto a través de nuestras redes sociales. Está la alerta del Charenting, que esto lo difunde para tratar de sensibilizar a la sociedad del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, quien aconseja a los padres de familia evitar el Charenting, práctica que refiere a compartir en redes sociales fotografías de niñas y niños en actividades cotidianas como la hora del baño, eventos escolares, cumpleaños, fiestas decembrinas, dejando una huella que no se borra en la red. El INAI advierte que compartir datos personales de niñas y niños en redes sociales como fotografías, nombre, fecha de nacimiento de la escuela donde estudian sin las medidas de seguridad adecuadas puede abrir una puerta a los delincuentes y exponer a los menores en diversos riesgos como el acoso, el ciberbullying e incluso delitos como pederastía y pornografía. Según el estudio Crianza de los Hijos y compartir las oportunidades de los riesgos de la crianza de los hijos en la era en las redes sociales de la Universidad de Chicago, reveló que el 56 por ciento de los padres suben fotos potencialmente vergonzosas de sus hijos, lo cual puede afectarles durante su adolescencia o incluso en su etapa adulta, interfiriendo en su vida social y laboral. Las fotografías familiares son espontáneas y pueden incluir imágenes de niñas y niños en ropa interior o en la bañera, que pueden ser un gran recuerdo en el álbum de fotos de familiares, pero pueden considerarse inapropiadas para publicar en una comunidad de redes sociales. Es un tema que hay que tomar muy, muy en cuenta, sobre todo ahorita durante la pandemia se presentó este efecto de que todos estaban en casa. Entonces los padres de familia compartían desde el despertar de sus hijos hasta el anochecer y la hora de dormir con la finalidad de hacer una dinámica de entretenimiento. Pero lo que no se ha tomado en cuenta es que esto es un tema muy, muy peligroso. Recuerden que detrás de las redes sociales hay personas que se dedican única y exclusivamente a observarlas, a examinarlas detalladamente para ver quiénes serán sus víctimas. Y esto es un tema ya bastante platicado, bastante estudiado y que normalmente se presenta en el tema de los adolescentes o de los jóvenes que se dedican a chatear o a buscar pareja o amigos en redes sociales y se han suscitado una serie de situaciones muy lamentables. En el caso de los niños, pues los adultos, los padres de familia, tenemos la responsabilidad de ellos. Por lo tanto, no los exhiba. Es un subidero de fotos, de sesiones fotográficas, de decir en dónde están, de poner al bebé comiendo, en el baño, en el baño, en ropa interior. En fin, es un tema que de verdad se tiene que analizar a profundidad. No exponga a sus hijos en la red. En el tema de la delincuencia no hay límites, no hay oportunidad, no hay oportunidad de echar un paso para. Su próxima víctima ya sea para pederastía, para secuestros, para ciberbullying, para cualquier infinidad, lamentablemente, de situaciones que podemos evitarla si dejamos de exhibir a nuestra familia y el proceder, la actitud o el día a día de nuestros hijos, sobre todo para los menores de edad. Mucho cuidado, papás. Esto lo anticipa el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Un tema estudiado. Libros sobre este tema para que los padres de familia hagan conciencia, hagamos conciencia de que la red social puede ser eso, social, de entretenimiento. Pero hay cosas que deberían guardarse detrás de la puerta de casa. La Secretaría de Salud informó que Tabasco llegó a los 43,924 casos confirmados de COVID-19 y 3,265 defunciones por esa enfermedad. En su reporte técnico diario de salud señalan que 1,672 personas continúan activas con el virus, 38,044 se han recuperado de manera satisfactoria y 227, número que sigue a la alza en hospitalización. En las últimas 24 horas se sumaron 256 casos positivos de COVID-19. 14 personas han perdido la vida por esta enfermedad y 658 han dado negativos a este virus. Continúa en ascenso la cifra, 256. Veníamos sobre los 150, 160. Hoy nuevamente 256 casos nuevos sumados a los pacientes activos. Hay un número alto de pacientes activos. Recordemos que al haber 1,600 pacientes activos hay que multiplicarlos por tres porque es la forma en la que se va a ir esparciendo el virus y esto es lo que tenemos que evitar en las aglomeraciones. Ya no les cuento hoy cómo estuvo Plaza Las Américas y Altabrisa con filas de gente queriendo accesar. No entendemos, no aprendemos la lección y nos creemos que somos inmunes al virus y esto pues comienza a reflejarse en las cifras que trae la Secretaría de Salud. Además de todas las pruebas que se hacen diariamente, que deben de ser cientos de pruebas que se realizan de manera particular y ese dato no está el global en este reporte. El director del Hospital Regional de Alta Especialidad, doctor Juan Graham Casasuz, Víctor Manuel Narváez Osorio, señaló que el nosocomio, como pocos en el país, ha tenido a más de cuatro mil pacientes durante la pandemia. Andrés Salamilla tiene los detalles. Los hospitales como pocos en el país han atendido a más de cuatro mil pacientes durante la pandemia. No hay hospital en Tabasco que haya pasado por esta situación tan intensa, afirmó su director, Víctor Manuel Narváez Osorio, durante la reunión virtual de fin de año en la que participó el personal de Compartimos, compartimos esta nota, una nota relevante sin duda alguna por el número que emite la Secretaría de Salud con el tema de los pacientes COVID y el hospital Juan Graham ha sido una parte importante. Este nosocomio ha sido sin duda alguna indispensable en la atención de todos aquellos que han tenido complicaciones durante el COVID-19. El hospital Juan Graham fue el primer hospital que puso en pie a todo su personal para la atención de pacientes y cuando se vieron precisamente en este nosocomio rebasados fue que se puso en el parque Tabasco esta burbuja de atención COVID. Mi respeto, mi admiración y mis aplausos para el personal de salud que hoy está cansado, que hoy está agotado, que ha entregado su vida a los últimos meses a lo largo de este 2020 para la atención de aquellas personas que han estado complicadas, intubadas, internadas por el tema del COVID-19. Aquí la información. Este nosocomio recordó que el 44% de total de los pacientes COVID en el estado han sido atendidos en el hospital Juan Graham y lo decía hace rato con sus compañeros llevamos más de 4 mil pacientes de COVID atendidos. Pocas instituciones en el país tienen este número de pacientes atendidos muy pocos tienen este número de pacientes atendidos. Ha sido un esfuerzo extraordinario de todos por eso me siento extraordinariamente orgulloso de cada uno de ustedes. Me siento agradecido de poder formar parte de este equipo junto a ustedes y me siento orgulloso de estar en esta institución que es el hospital Juan Graham Casasuz. Destacó que no separó la atención de pacientes con cáncer, personas infartadas, de radioterapia en la medida que pudieron hacerlo. Nunca descuidamos las áreas más sensibles, sostuvo. Con información para Ahora Noticias, Andrés Alamilla. Ha sido un año muy complicado, no soñado ni en nuestras peores pesadillas. Nunca nos hubiésemos imaginado estos escenarios, así lo señaló el director general del hospital Juan Graham Casasuz. Así lo dijo el doctor Víctor Manuel Narváez Osorio. Este miércoles, el director general del hospital regional de alta especialidad, doctor Juan Graham Casasuz, el doctor Víctor Manuel Narváez Osorio envió un mensaje de fin de años. Difícil, un año muy complicado, un año no soñado, que ni en nuestras peores pesadillas quizás hubiéramos imaginado estos escenarios. Sin embargo, gracias a la fortaleza, el compromiso, al profesionalismo, de todos. Hemos podido ir avanzando y hemos podido ser útil a la sociedad que es al final del camino la razón que nos tiene que mover siempre. Nuestros seres humanos a los cuales nos debemos, a los cuales tenemos que prestarles servicio. Yo me siento, como decía el doctor Pérez Lanzigual, muy afortunado, muy agradecido con todos, porque todos desde su trinchera han aportado lo mejor que tienen. Yo sé que no es fácil estar metido en esta lucha porque los miedos a veces nos ganan. Sin embargo, a pesar de los miedos, de los temores, la capacidad, el compromiso ha sido mayor. Y aquí estamos todos, todos aportando algo, quizás unos más, otros menos, todos y cada quien en la justa medida de lo que puede hacer. De eso estoy seguro y estoy seguro que cada quien ha puesto lo mejor de sí. Narváez Osorio señaló que a pesar de ser un año difícil, el próximo año, a partir de enero, comienza la instalación del equipo de resonancia magnética y destacó que este año recibieron equipos de ultrasonido y de electrocardiograma nuevos. Así como también se rehabilitó totalmente el área de nefrología, donde pasaron de 12 a 22 máquinas y de igual forma ya cuentan con el Frisma Flex, que no lo hubieran podido obtener si no hubiese estado estas condiciones. Señaló que vienen camas nuevas para el área de terapia intensiva y ya cuentan con las primeras en terapia intermedia, mientras que los quirófanos fueron rehabilitados y se encuentran en mejores condiciones. Falta mucho por avanzar, falta mucho por hacer, pero poco a poco vamos a ir avanzando. A pesar de este alto en el camino, en donde no hemos podido avanzar con el plan que traíamos porque la pandemia ha sido la prioridad, creo que hay cosas interesantes. Y yo sí quiero públicamente agradecer el esfuerzo que ha hecho el gobierno del Estado, el esfuerzo que ha hecho la doctora Roldán, y que no nos ha limitado nada. La verdad es que a pesar de lo difícil que ha sido esto, hemos contado con lo necesario para avanzar. Finalmente agradeció estos apoyos que se les han brindado al nosocomio, el cual les permitirá trabajar de la mejor manera posible y encontrar el camino necesario para poder enfrentar de mejor manera los retos que la vida les ponga. Informó, para Ahora Noticias, América Zapata. En más información, durante la visita de supervisión de los trabajos de construcción del distribuidor vial de las avenidas Adolfo Ruiz Cortines, Universidad y José Pagés Yergo de la ciudad de Villahermosa, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aseguró que esta obra vial se pondrá en funcionamiento en el mes de abril del 2021. Aquí la nota. En recorrido por el distribuidor vial de la avenida Universidad, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, adelantó que las dos primeras etapas de esta obra podrían estar en operación en el mes de abril, antes de la fecha que se contrató. Entonces deberían iniciar las etapas, tercera y cuarta, que son obras complementarias del distribuidor, cuyo proceso de licitación debe estar listo para el mes de marzo. Comentó el mandatario. López Hernández dijo que actualmente se están montando las estructuras sobre la cual se realizará un colado y que a pesar de las lluvias se tiene un buen avance, con un costo que no ha superado al que se contempló en la licitación. Informo para Ahora Noticias, Daniel Torre. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el 4 de enero del 2021 inicia la construcción del distribuidor vial de Guayabal de la ciudad de Villahermosa. Además anunció que se iniciará el programa de pavimentación de carreteras estatales y municipales, donde se van a invertir 1.500 millones de pesos. López Hernández señaló que para enero deberá estar terminada la pavimentación de la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta para dar inicio a la pavimentación de la carretera de Villa Las Flores en Paraíso y las obras de reparación de carreteras estatales y municipales. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, señaló en su informe anual de actividades el apoyo brindado a Tabasco con motivo de las inundaciones que se registraron en los meses de octubre y noviembre. Andrés Salamilla tiene la información. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, destacó en el informe anual de actividades el apoyo brindado a Tabasco con motivo de las inundaciones que se registraron en los meses de octubre y noviembre pasado. Señaló que al ser de los fenómenos naturales más importantes que se presentaron en el país, se abordó un plan especial de apoyo a la población afectada. indicó que en el sistema de presas de Río Grijalva se aplicó la política de operación principal, dijo en el manejo de la presa Peñitas, la cual afirmó que el 7 de noviembre alcanzó 136.39% de llenado con una extracción de 2.094 metros cúbicos por segundo. Velázquez Alzúa dio a conocer que la población afectada en Tabasco fue de 8.000 personas, 2.400 viviendas dañadas y 10 personas fallecidas. También indicó que en infraestructura se reportaron 511 escuelas afectadas, 21 cortes carreteros, 2.059 kilómetros de carretera estatal y municipal con daños. Se han entregado 8.000 paquetes de enseres domésticos damnificados por las inundaciones, reporta el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, tareas que se prolongarán hasta septiembre del próximo año. Con información para Ahora Noticias, Andrés Alamilla. Hoy en el mes, habitantes de al menos 7 comunidades de Huimanguillo bloquearon a la altura del puente Solidaridad ante la inconformidad por resultar afectados con las recientes inundaciones y no haber sido censados ni tomados en cuenta. Daniel Torres nos platica. Este miércoles, habitantes de al menos 7 comunidades de Huimanguillo bloquearon desde las 6 de la mañana a la altura del puente Solidaridad, ante la inconformidad por resultar afectados con las recientes inundaciones y no haber sido censados por la Secretaría del Bienestar. Con pancartas y cuerdas, los protestantes que son oriundos de las localidades Macayo, Otra banda, Pedro C. Colorado, Samaria, San Agustín, Agapito y Ejido Oaxaca se aglomeraron en la carretera Huimanguillo-San Manuel y no permiten el paso de vehículos. Una de las inconformidades señaló que en el lugar se encuentran alrededor de 500 personas quienes sufrieron pérdidas de sus bienes, cultivos y animales. No recibieron apoyos de ningún tipo. Dijo que decidieron llevar a cabo esta manifestación porque el martes acudieron a la delegación de la Secretaría del Bienestar para solicitar ser censados y no recibieron una respuesta positiva a su petición. No nos tomaron en cuenta. En el censo de las inundaciones, nosotros también fuimos afectados. Cerca de nosotros, en el Macayo, cerraron las compuertas de las inundaciones para que Villahermosa no se fuera al agua. A todos nos perjudicaron y no nos tomaron en cuenta en nada. Ni despensa nos dieron. Aseveró. Los inconformes afirman que se mantendrán bloqueando esta vía de comunicación hasta que reciban atención de la Dependencia Federal. Con información para Ahora Noticias, Daniel Toge. En más información que le vamos a dar después de la pausa, vamos a compartir también este tema. A mí me ha causado, pues no sorpresa, porque esto tenía que presentarse de alguna manera en México. Somos muy buenos para eso, para colarnos en la fila. Somos buenísimos en México. Y de verdad, yo sé que las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador son bastante buenas con el tema de la vacunación. Obviamente todos estamos en el entendido que el grupo prioritario, pues son los médicos, los que están atendiendo en el sector salud. Pero no faltó el Vival, el doctor Vival, porque fue un médico, pues que debe estar inmerso en el tema de la vacunación, ¿no? De alguna manera. No al influyentismo, dice el presidente de la República. Ha sido también uno de sus lemas a lo largo de su mandato. Pero no faltó, no falta, de veras, como decimos aquí en Tabasco y en México, que sacan el cobre. Un médico, que seguramente del Estado de México, que seguramente tenía acceso a las vacunas, pues en la fila metió camuflajeada a toda su familia para vacunarse. Afortunadamente, ya lo cacharon, no quiso dar los nombres al presidente de la República. Dijo que se va a hacer una investigación. Pero bueno, son de los temas lamentables. Y esto porque se enteraron. ¿Quién sabe cuántos más están haciendo lo mismo? Y es aquí en donde verdaderamente se pierde la credibilidad, porque muchos tendrán la buena acción y la buena voluntad de hacer las cosas como se deben. Pero no falta el frijol en el arroz. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más información. Esto es Ahora Tabasco Noticias, 106.3 Heraldo Radio Villahermosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega el pavo. Al pagar tu predial en Comalcalco, paga tu impuesto predial y recibe el vale por un pavo que podrás disfrutar esta Navidad o Año Nuevo con tu familia. Acude a las cajas de la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento, paga tu contribución y recibirás este incentivo navideño. ¡Aprovecha! Promoción válida hasta el 7 de enero de 2021. Comalcalco, un municipio con dignidad y progreso. Todos somos Comalcalco. ¡Sí, señora! Cero Virus te prepara para la nueva normalidad, con productos de calidad a excelentes precios. Termómetro infrarrojo, oxímetro, tapetes sanitizantes y mucho más. Contáctanos al 9931-86374. Visítanos en Avenida Las Américas 303, Colonia Lidia Ester y en CeroVirus.mx. ¡Entregas inmediatas! Ser tabasqueño es un orgullo. Ocupar el primer lugar en COVID-19, no. Por eso, sal solo si es indispensable. Usa cubrebocas y mantén tu sana distancia. En los puntos de control preventivos y sanitarios, sé paciente. Son para protegerte y evitar más contagios. Este virus ya ha costado muchas vidas. Por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acude a tu unidad de salud y recupérate en casa. No difundas rumores o noticias falsas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. CeroVirus. Sanitizante de uso clínico multiusos que ahora tú puedes utilizar en tu hogar, vehículo, taller, oficina o cualquier espacio u objeto que desees desinfectar. CeroVirus no tiene fragancia, está listo para usarse y no es irritante. Puedes utilizarlo en tus manos o cualquier parte del cuerpo sin causar ninguna alteración o dañar tu salud. CeroVirus es utilizado para la sanitización de quirófanos y laboratorios. CeroVirus es ideal para desinfectar tu calzado antes de entrar a tu hogar. CeroVirus es una solución desinfectante incolora de pH neutro no tóxica, por lo que puede utilizarse de manera segura en la cocina u otros lugares sin riesgo alguno. Puedes rociarlo directamente o utilizar con un paño húmedo para la limpieza y desinfección de superficies. CeroVirus, la desinfección segura de virus y bacterias. CeroVirus, la desinfección por superoxidación y ozono. CeroVirus, la desinfección segura de virus y bacterias. CeroVirus, en presentación de 120 mililitros, 250 mililitros y galón de 5 litros. CeroVirus, la desinfección segura con la garantía de que tú y tu familia estarán seguros. En la lucha contra el COVID-19, médicos, enfermeras, camilleros y personal de salud nos brindan toda su experiencia. Piensa que ellos son padres, madres, hermanos o hijas y merecen todo nuestro respeto. Cuando los veas, motívalos, no los insultes ni agredas. Hoy y siempre estarán para salvar tu vida. Cuídalos para cuidarte. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por su sintonía a través del 106.3 Heraldo Radio Villahermosa. El clima continúa bastante rico, ha sido muy favorable, estas temperaturas estos días, rico, delicioso. Vamos a ir al pronóstico del tiempo, ya que estamos hablando precisamente del clima, a ver cómo va a estar el clima, por lo menos las próximas horas. Recuerden que siempre 31 y día primero, al igual que el 24, llueve y la temperatura desciende, cosa que es bastante favorecedor para la celebración de la llegada del año nuevo. Y por supuesto, la recomendación de todos los días, así hasta el cansancio, porque parece que no entendemos. Reúnase nada más con la familia que viva con usted, con la que convive diariamente. No se arriesgue, de verdad no se arriesgue, es muy lamentable que por la cena de la celebración del año nuevo, que obviamente es parte de nuestra vida, de nuestra costumbre. Pero es un año atípico, es un año que va a pasar y que el próximo año podremos de verdad celebrar y hacer lo que sea con salud. Pero si nos arriesgamos a perder la salud, nada habrá valido la pena. Entonces vamos a tratar de poner este esfuerzo en la celebración del día de mañana. El Instituto de Protección Civil de Tabasco informó que el dominio de una circulación anticiclónica en interacción con la entrada del aire cálido del Mar Caribe mantendrán sin lluvias al estado de Tabasco. El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco informó que el dominio de la circulación anticiclónica en la interacción con la entrada del aire cálido del Caribe mantendrá sin lluvias al estado. Se prevé cielo despejado con vientos celeste y sureste de 20 a 30 kilómetros por hora y una recuperación gradual de la temperatura con máximas de 27 a 30 grados centígrados y mínimas de 18 a 20 grados. Los ríos en su mayoría se encuentran por debajo de su nivel crítico. Solo el río San Pedro se encuentra cercano a su máximo. Protección Civil reitera a la ciudadanía que ante cualquier emergencia reportar a las 9-11 y al teléfono 99-33-58-1360 con varias líneas de atención a las 24 horas. Con información para Ahora Noticias, Andrés Salamilla. Este 2020, la Secretaría de Bienestar informó que aplicó una inversión histórica al destinar más de 143 millones de pesos para personas adultas mayores. Personas con discapacidad también se vieron beneficiados. América Zapata tiene esta información. Este 2020, la Secretaría de Bienestar aplicó una inversión social histórica al destinar más de 143 mil millones de pesos para personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Este año, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores cumplió la meta de incorporación programada al llegar a más de 8 millones de derechos ambientes en todo México. Con un monto de 2.620 pesos bimestrales, durante 2020 se entregaron de manera directa más de 128.600 millones de pesos a este sector de la población. Otro grupo de atención prioritaria es el de personas con discapacidad permanente, quienes también tienen el derecho constitucional de recibir apoyo del Gobierno de México. Este sector recibió en 2020 una pensión para el bienestar de 2.620 pesos bimestrales, lo que en todo el año significó una inversión social superior a 12.892 millones de pesos. Ante la emergencia sanitaria, este año, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad recibieron en dos ocasiones adelanto de sus pagos bimestrales, a fin de contar con recursos económicos para hacer frente a los efectos derivados de la pandemia de COVID-19. Por otra parte, más de 190.000 derechohabientes del programa de niñas y niños hijos de madres trabajadoras recibieron este año un apoyo bimestral que significó una inversión social a los 2.000 millones de pesos durante todo 2020. Informó para Ahora Noticias, América Zapata. El Senado de Argentina aprobó este miércoles la legalización del aborto hasta la semana 14 de una gestación, una decisión histórica que convierte al país en uno de los pioneros de las conquistas sociales en América Latina. El Senado de Argentina aprobó la madrugada de este miércoles un proyecto que permite acceder libremente al aborto hasta las cuatro semanas de gestación que fue impulsado por el gobierno de Alberto Fernández y era un reclamo histórico de los colectivos feministas. El texto que ya había sido aprobado por los diputados el 11 de diciembre pasado recibió los votos a favor de 38 senadores, 29 en contra y una abstención. Tras una sesión de 12 horas durante la que miles de personas a favor o en contra de la ley se encontraban a las afueras del Congreso a la espera del resultado. El proyecto representa un fuerte cambio respecto a la situación actual en la que solo se permite abortar legalmente si la mujer sufrió una violación o corre peligro su vida. Autoriza la objeción de los facultativos que no quieran participar del aborto, pero siempre que derimen con rapidez a las pacientes, a otros profesionales que lo llevan a cabo. Con información para Ahora Noticias, Andrés Alamilla. Este miércoles, la presidenta municipal de Comalcalco, Rosa Margarita Graniel Centeno, inauguró un techado escolar en el Jardín de Niños Israel Chapuz Fuentes de la Ranchería Norte, primera sección. Nuestra compañera América estuvo en la Perla de la Chontalpa. En Comalcalco nos unimos al deseo de superación que los padres de familia tienen para sus hijos. Razón por la que invertimos en infraestructura educativa, destacó la alcaldesa Rosa Margarita Graniel Centeno al inaugurar un techado escolar en el Jardín de Niños Israel Chapuz Fuentes de la Ranchería Norte, primera sección. Recordó que en materia educativa, durante el 2019, el ayuntamiento construyó 23 techados escolares y en este año 2020, que está por terminar, se edificaron 16, además de bardas perimetrales, desayunadores y un aula didáctica. La obra que Graniel Centeno inauguró en compañía de los padres y directivos escolares es una techumbre a dos aguas que mide 16.50 metros de largo por 10 de ancho, con alumbrado, instalación eléctrica y canalones para escurrimiento pluvial. También se construyó una nueva plaza cívica de 195.83 metros cuadrados de concreto, en la que los niños podrán realizar sus actividades deportivas, recreativas, culturales y los padres podrán llevar a cabo sus reuniones protegidas del sol y la lluvia. El costo de ambas obras fue de 414.601 pesos con 60 centavos del ramo 33, con lo que el ayuntamiento de Comalcalco cumplió un compromiso más con los habitantes del Norte Primera. Informó para Ahora Noticias, América Zapata. Corresponde el turno de nuestra coach, nuestra psicóloga Almadelia Carrillo, Sexo con Alma. Nos comparte esta noche su columna a través de su maravillosa voz. Escúchela. Te deseo placer. Se está acabando el año. Un año que nos llevó a guardar distancia social, donde lo que más extrañamos fue la presencia, los besos y el roce de la piel. El mismo que nos llevó a experimentar los miedos más profundos, obligándonos a reinventarnos, pero sobre todo a reconectarnos. Sí, a reconectarnos. Para este 2021 quisiera que nos tocáramos más, que nos acerquemos más y nos separemos de las pantallas. Así que mi más grande deseo para ustedes este 2021 es placer. Sí, placer infinito. Recibo a muchas personas que no logran conectar con el placer. Se han abandonado tanto que su instinto sexual ha invisibilizado el placer. Ese placer que siempre está ahí dentro de nosotros, junto a nuestra energía sexual, solo que hay que cultivarlo. Muchas personas no entienden que el placer es tan necesario en nuestras vidas como el aire que respiramos. Y por ende, más capaz seas de conectar con esa energía divina, gozarás de los demás aspectos de tu vida. Ahora bien, si alocas en tu cuerpo memorias y traumas del pasado que te alejan del placer, sin duda todo esto se verá reflejado en tu salud física y mental. El deseo sexual es una emoción, un impulso, una fuerza que nos mueve al encuentro íntimo con otras personas. Nos motiva a relacionarnos, a compartir intimidad, a mantener relaciones afectivas y sexuales, a disfrutar y pasarla bien. A sentir placer. Ya lo dijo Voltaire, el placer da lo que la sabiduría promete. El placer como un instinto, como un derecho fundamental que no puede ser propuesto a un tiempo mejor o más fácil. Un derecho que es necesario visibilizar y ejercer. El derecho a la alegría, a tomar decisiones sobre nuestras vidas, a disfrutar nuestro cuerpo, a vivir nuestras vidas. El placer de ser, el placer, la ternura, la comunicación y los afectos compartidos en la medida que nos brindamos a la actividad sexual con otras personas es un encuentro. No podemos ir a él sin mirar, tocar, hablar, escuchar, sentir, querer con él o con ella, con el otro o con la otra. Ahora, no podemos desentendernos de los placeres y sentimientos de la otra persona que comparte intimidad con nosotros. Hemos de escuchar y hablar a sus sentidos y a su corazón. ¿Qué te apetece? ¿Qué me apetece? ¿Qué nos apetece? ¿Qué quiero? ¿Qué quieres? ¿Qué queremos? Es hora que te conectes con el placer, el placer físico, aquel que deriva de disfrutar condiciones saludables y de disfrutar de los sentidos. El placer estético, que emana de la contemplación y disfrute de la belleza. El placer intelectual, que nace al ampliar nuestros conocimientos y arrancar secretos a lo desconocido. El placer psíquico, que deriva de la imaginación, el recuerdo, el humor, la alegría, la compasión, la comprensión y los sentimientos de equilibrio, paz y serenidad. El placer lúdico, que viene de la práctica de cualquier tipo de juego y se encuentra en la raíz del placer intelectual. El placer emocional, que deriva de compartir los efectos y afectos con los iguales y de sentirse aceptados. Gracias 2020 por lo aprendido, por lo integrado, por lo transformado. Les deseo placer, placer infinito. Me despido de ustedes, Almadelia Carrillo Magaña, psicóloga transpersonal y coach de vida profesional. Almadelia Carrillo Gracias mi querida Almadelia Carrillo, gracias por siempre, siempre traer estos temas, son como una frescura, ¿no? Después de tanta información y además por tu puntualidad, tu profesionalismo siempre, siempre pendiente de una servidora y de este espacio que es tu casa. Un fuerte abrazo para Almadelia Carrillo y Almadelia, un año con nosotros, más de un año colaborando con nosotros en la sección de sexualidad. Y bueno, así como ella, muchos otros que se subieron a este barco, a este proyecto y han estado al pie del cañón. Yo no quisiera que me faltara ninguno, por supuesto, Puzzle City, Edmundo Juárez, muchísimas gracias a Edmundo Juárez, a Pedro Gabriel Hidalgo, a Manuel Andrade Díaz, también a Ingrid Rosas, a Jessica Mayo. También de vez en cuando colaboran con nosotros muchos políticos y muchas personas también que traen temas específicos profesionalmente y han sido de mucha ayuda y han generado también mucho interés para la población. El que estén aquí con nosotros y leerles es un placer. Todos los temas, todos los temas son infinitos de las cosas que puede hablar un columnista, un profesional en el tema, un político. Y siempre tenemos algo, algo nuevo en esta casa editorial. Así es que a todos ellos, Alfredo Sosa, Butaca 236, que Alfredo se decidió a escribir y bueno, ha sido un éxito. Así que muchas gracias a todos nuestros colaboradores, a todas nuestras plumas, a todos nuestros amigos. Somos un equipo de amigos que han estado muy firmes y al pie del cañón con una servidora. Genoveva Javier, también una profesional en su tema. A todos ellos, muchas gracias. Me quedo corta las felicitaciones y en lo que mi corazón quiere decirles y transmitirles y lo que siente por ustedes por colaborar con una servidora y con esta casa editorial. Nos vamos a más información. Son las 7 de la noche con 47 minutos. De acuerdo con la encuesta realizada por la empresa ENCOL, 6 de cada 10 mexicanos sí se pondría la vacuna para evitar enfermarse del COVID-19. Sin embargo, 27% de la población no está dispuesta a ser inmunizada y el 12% no sabe o no se ha decidido. En el estudio denominado confianza en la vacuna contra el COVID-19 en México, se revela que por género, 67% de los hombres y 56% de las mujeres sí permitirían la aplicación del fármaco para protegerse de la pandemia. Por edad, la encuesta indica que las personas de la tercera edad, es decir, de 65 años en adelante, es el sector de la población que más permitiría inocularse con alguna de las vacunas contra el virus. Le sigue el grupo de los jóvenes de 18 a 24 años. En contraste, el grupo de 55 a 64 años es quien muestra menos disposición a ser vacunado. Asimismo, la encuesta detectó que el 30% de las personas cuestionadas reportó que algún familiar o conocido ha sido contagiado por COVID y 69% de los mismos emitió una respuesta negativa. Por otra parte, 83% de los mexicanos indicó que más de 120 mil muertes en nuestro país ocasionadas por el nuevo coronavirus son muchas. 13% respondió que son pocas. 2% indicaron que no son nada. El estudio fue realizado cara a cara en vivienda a más de mil mujeres y hombres de 18 y más años y de 18 y más años del 18, perdón, al 23 de diciembre del 2020. Se realizó esta encuesta cara a cara. Bajo un esquema de muestreo probabilístico polietápico, los resultados de la muestra nacional detienen, tienen un margen de error de alrededor más o menos 3.10% con un nivel de confianza del 95% en los principales indicadores. Es un muestreo entre mil personas que fue en donde se levantó esta encuesta. Es que son muchos números y como que no nos queda muy claro luego tanto número que dijo cada quien, pero en general, en general, les repito las cifras más destacadas. El 27% de la población no está dispuesta a ser inmunizada. Y el 12% dice que no sabe o no se ha decidido, lo que quiere decir que 6 de cada 10 mexicanos sí se pondría la vacuna COVID. Este estudio lo hicieron por género entre hombres y mujeres, o sea, dividieron hombres y mujeres de los encuestados y sobre ello el porcentaje de quienes sí permitirían la aplicación del fármaco, del fármaco para protegerse de la pandemia y quienes no. Mientras tanto, pues la mayoría, la mayoría está decidida a vacunarse, hay una minoría que no, por alguna razón, y de 120 mil muertes que han habido en nuestro país, indicó el 13% que son muchas, pues sí, son muchísimas. Otro porcentaje mínimo dijo que son pocas y otras indicaron que no son nada. Bueno, esto fue únicamente el 2%. Aquí está una de las primeras encuestas que se realizan con respecto al tema COVID y creo que relevante que haya sido por el tema de la vacuna, que está creando un poquito de controversia y ruido en algunas personas que tienen miedo, sobre todo si vamos escuchando historias del día a día del personal de salud que está presentando reacciones, pues creo, creo que sí, da un poquito de temor, pero también hay que tener confianza y repito, hay que hacerlo de lo contrario, pues seguiremos también en otro riesgo. En fin, es una moneda de doble cara. Si yo tuviera hoy la posibilidad de vacunarme, lo pregunto y lo digo, sí me vacunaría, claro, haciéndole frente a los riesgos que pudieran presentarse, porque prácticamente uno va decidido a todo. No te hacen firmar absolutamente nada, ni la vacuna del sector salud se hacen responsables de lo que suceda posteriormente de la aplicación. Así que es una decisión propia, lo que conlleva a muchas otras situaciones que pudieran darse. Yo sí me vacunaría, yo sí me vacunaría si tuviera la oportunidad de hacerlo. Los adultos mayores, la mayoría también están dispuestos a vacunarse. Los jóvenes son los que tienen todavía algún tipo de inseguridad con respecto a este tema, pero ellos les va a tocar en el 2024. Así que tendrán tiempo de pensarlo y de saber si se lo ponen o no y seguir sobreviviendo a este virus, que ya esta nueva cepa, por llamarlo así, que está equivocadamente nombrada, está presentando ya más riesgo en los jóvenes y tiene mayor transmisión. Así están las cosas con el tema COVID. Al menos 585 periodistas han muerto en 57 países debido a la pandemia de coronavirus, de acuerdo con el recuento de la press Emblem Company, por sus siglas en inglés P.E.C. La PEC es una ONG, sin ánimo de lucro, enfocada a los temas que tienen que ver precisamente con la libertad de expresión. Esto concede en Ginebra. Ha llevado desde principios de marzo de este año un conteo preciso sobre los periodistas muertos por COVID-19 en el mundo. Los trabajadores de los medios tienen un papel importante que jugar en la lucha contra el virus. Tienen que informar sobre la expansión de la enfermedad, señala en su sitio. Y al mismo tiempo, son un gran sector de riesgo porque deben seguir proporcionando información sobre el terreno. Muchos de ellos murieron por la falta de medidas de prevención adecuadas al hacer su trabajo. Lamenta la PEC, que decidió rendir un homenaje y ponerles rostro a los números. Hasta el 26 de diciembre, el PEC tenía contabilizados 585 periodistas muertos por el virus. Los países más afectados, Perú con 93, India 53, Brasil con 51, México con 42, Ecuador con 41, Bangladesh con 41, Italia con 34, Estados Unidos 30, Pakistán 22, Turquía con 17, Reino Unido con 12. Blaise Lempen, secretario general de la PEC, lamentó que la pandemia esté cobrando cada vez más víctimas en los medios de comunicación. Es una gran pérdida. En países como India, Brasil, Argentina y México, el número de víctimas van en aumento. Lamentablemente, esto informa la PEC, que es el Press Emblem Company, por sus siglas, que son precisamente quienes se encuentran enfocados en la libertad de expresión, con sede en Ginebra. Vamos a la pausa. Yo voy a solicitar, voy a levantar la voz de que nuestros compañeros periodistas y reporteros, quienes han estado en busca de la información, a pesar del COVID y que no han bajado la guardia un solo segundo, sean tomados en cuenta en el primer bloque de vacunación. Todos los reporteros, independientemente de su edad, todos aquellos que andan en la calle y que se la han rifado por llevarles a ustedes toda la información, los tabasqueños, los mexicanos y en todo, en todo el mundo deben y tienen derecho a ser los primeros en vacunarse. Nos vamos. Gracias por su sintonía a través del 106.3 Heraldo Radio Villahermosa. Nos vemos el día de mañana. Ya el día de mañana es un día muy, pero muy especial. Día 31, todos de fiesta. Recuerde quedarse en casa, utilizar las medidas dentro de casa, el cubrebocas y quitárselo únicamente a la hora de cenar, si es que va a convivir con otros familiares. Buenas noches, buenas noches, hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.